Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Julia y esto es Blu 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 Arts. Hoy comparto con vosotros mi bullet journal de enero, espero que os guste. Como estáis viendo he querido empezar este mes de enero dedicando una hoja a desearos a todos un muy feliz año nuevo, el 2020 ya como pasa el tiempo, espero que os guste como está quedando esta página. Los dibujitos que he hecho son como veis relacionados con la fiesta de año nuevo. Estos dibujitos los voy a repetir a lo largo de todo el mes, que ojalá digo yo que todo el mes fuera de fiesta, no es el caso, pero bueno, sí que los dibujitos nos acompañarán a lo largo de todo el mes. Y deciros que tenéis en la descripción del vídeo el enlace a esta hojita para que la podáis imprimir y colorear. O si queréis recortar y añadir en vuestro bullet journal de este mes. ¡Gracias! 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 Para este mes me he decidido por tonalidades claritas, tonos pastel. Y bueno, la mayor parte de los rotuladores que he utilizado son de la casa Tombow. Ya sabéis que os dejaré en la descripción del vídeo todos los materiales que he utilizado. Y deciros también que tenéis esta portada del mes de enero en la descripción del vídeo para poder descargarla, imprimirla y añadirla a tu bullet journal si te gusta y quieres hacerlo. ¡Gracias! El diseño de estas dos páginas del mes vista ya veréis que es diferente a los diseños que he utilizado en meses anteriores. En este caso he querido utilizar pedacitos de folios de colores con las mismas tonalidades y la página de la izquierda la voy a dedicar a las tareas y eventos más importantes del mes y la de la derecha a el mes vista. También veréis que he utilizado confeti de verdad para decorar este mes porque no sé, me hacía muchísima ilusión cuando finalmente decidí que iba a dedicar este bullet journal a esta temática. Así que bueno, pues nada, compré confeti de verdad y lo he aprovechado para decorar el bullet journal de enero. ¡Gracias! 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 sabéis los que veis mis vídeos me gusta completar la decoración de cada uno de los meses con alguna frase inspiradora que muchas veces incluso he utilizado para inspirarme en los dibujitos del resto del mes en este caso ha sido al revés la temática que he elegido me ha inspirado a coger esta frase porque como ya sabéis pues en año nuevo siempre nos proponemos metas nuevas cosas que queremos hacer y bueno pues la frase lo que viene a decirte es que empieces a hacer tus sueños realidad para esta frase he utilizado un diseño muy sencillito con una pancarta en la parte de arriba y luego he destacado dos palabras con unos bolígrafos que aunque no se perciben tienen purpurina y la verdad que son muy buenos brillan bastante y también creo que el brillo es algo que le pega muchísimo con la ambientación de año nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 esta cinta de derasiva que estoy utilizando es un set que va con cinco o seis cintas ahora mismo no recuerdo todas ellas en tonalidades así pastel como el resto del mes y bueno la peculiaridad de estas cintas adhesivas es que son de papel entonces funcionan también muy bien en el caso de que quieras escribir sobre ellas yo en este caso no voy a escribir sobre las mismas sí que las he utilizado simplemente para completar la decoración de cada uno de los días del mes como veis este diseño de mes vista es completamente diferente a lo que había hecho con anterioridad he aprovechado los dos márgenes laterales para poner el confeti que os comentaba anteriormente que he comprado y luego pues he recortado las hojas para que ese confeti sirva de decoración estés en la semana que estés y no repetirlo en cada una de las semanas y luego he usado unos sellos que tengo de silicona que simplemente son tiras alargadas cada una pues es un adorno diferente para cada uno de los días de la semana os dejo aquí página a página todo el mes de enero para que veáis cómo ha quedado para los brazos para los brazos recordad que el contenido que veis en mis vídeos está creado totalmente por mí siéntete libre de inspirarte en mis creaciones o incluso copiarlas si es así lo compartes por redes sociales no olvides etiquetarme hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por ver el vídeo y estar ahí os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente chao